Bienvenidos a mi canal, su amiga Viviana, pásale, pásale, retáquense como la tanga, cabronas, asosieguense, andamos bien amorosas hoy, corazones para todas ustedes, que están teniendo un día chingón, un día triste, un día positivo, bueno cabronas, estoy esperando a Jodelia que salga de la escuela y solo les puedo decir que Dios proteja a sus hijos de toda maldad, que nunca les falte en su casa comida, paz, sostento, acabo de ver las noticias y desgraciadamente pasó una tragedia en Texas, mis oraciones está con la familia y fallecieron como 14, 13 niños y un maestro cabronas y la neta estoy muy triste porque se está viendo mucho esos casos aquí en Estados Unidos, se recen por las víctimas y son unos angelitos que ahora sí que no merecían irse de ese mundo, de este mundo tan fea mente que alguien no mal les arrebató la vida, la verdad que las escuelas no están seguras y siempre pedir por nuestros hijos cada vez que lo llevemos y darle gracias a Dios cada vez que lo recojamos porque la verdad que estoy, estoy un poco sentimental cabronas últimamente me han estado pasando muchas cosas pero no quiero ser este video negativo porque hay muchas cosas negativas alrededor de mí ahorita que tengo un dolorón de cabeza, me acaban de quitar mi Instagram cabronas solo les pido que recen por mí y agradecerles el apoyo cabronas pero en fin, no vamos a hablar de cosas tristes estoy en mi troca cabronas lo prometido es deuda cabronas miren aquí tengo una bolsa tatarara, tatarara, tatarara ok cabronas, acabo de comprar muchas bebidas en la tienda mexicana el sábado bebidas de mango con pulpa chía con papaya tenemos passion maricuya con pulpo tenemos coco muchas bebidas que yo voy a probar y les voy a decir si están buenas o no al rato me voy a lacer el pelo y pues a ver tenemos muchas de fresa dejen su like cabronas porque si han estado bajando las vistas cabronas pero de todos modos hay que agradecer a las cabronas que andan bien retacadas porque si no fueran por ustedes pues dejen su like compartan mis videos en el tiktok demen ideas cabronas porque a veces en esta cabeza están otras cosas que no puedo pensar bien cabronas entonces deben ideas que quieren ver en mi canal pero la primer bebida es la del coco con leche y con pulp no se que quiere decir esto vamos a probarlos mientras Jodelia sale de la escuela no huele tan bonito bueno vamos a probarlo ay no sabe malo cabronas está bueno si estuviera frío está sabroso le doy un cinco este es de coco todas las bebidas las agarré en la tienda mexicana a lo mejor en una tienda mexicana la pueden encontrar ok cabronas vamos a abrir la chía sir con papaya como pueden ver ay a ver si no ay cabronas ay esta si está muy difícil de abrir ay no cabronas pienso que esta la voy a abrir allá en la casa bueno vamos a probar esta se me figura que va a estar sabrosa le voy a hacer así esta es de fresa y de coco here we go here we go dejen su like cabrones está buena tiene pedazos de coco no tiene pedazos de de coco cabrón no de fresa está buena está buena le doy un seis porque me gusta más esta no más que si siento que si estuviera fría estuviera mejor ok cabronas vamos a probar chía sir con mango dicen que la chía es muy buena cabronas pues vamos a ver huele a mango huele a mango ay cabronas bueno wow this is good está buena está buena esta no dejen taparme porque luego van a decir que estoy golosa wow esta le doy un nueve puedo probar la chía está muy buena está muy buena sabe a mango sabrosa cabronas sabrosa chía con mango le doy un nueve tengo esta también pero no sé por qué estas están así cabronas a ver this is really hard esta es chía con fresa si pueden ver a ver cuál hora es cabronas ay yo acá en el chisme haciendo video ok no sé ni la hora pues sabe a fresa cabronas sabe como a gelatina miren si miran la chía sabe como a gelatina pero está buena para mí sabe como a gelatina ay Viviana para qué te tapas si ya saben que tienen es que me da vergüenza cabronas eso de andar con chupetes no me critiquen cabronas ante todo soy mujer ah valió madre no voy a poder probarla de papaya bueno seguimos 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 en el mitote vamos a probar mango con pulpo sabe a mango ay a huevo Viviana sabe como a a jumex está bueno pero está muy dulce en una descarada por ser la más hermosa sabrosísima por cierto dejen su like voy a poner mis lentes de Versace cabronas bueno seguimos esta es la última bebida y esto la neta como que no me gustó este se llama Passion Fruit marocuya con pulpa a ver si no me pega chorro cabronas ay ni hay sol ahí va ay huele bien culero huele a mis sobacos a mi culo a todo ay no huele bonito ay no cabronas si me pega chorro a ver poquito porque uno nunca sabe cabronas a veces uno se toma algo y le hace daño a ver no puedo ver no puedo ver qué color no sé qué tipo de fruta es esta pero no me gusta sabe a una fruta pero no sé cómo explicar el sabor no sé a lo mejor es una fruta me imagino que es esta fruta nunca la he probado ay no cabronas ya abrí espérense cabronas la verdad esta le doy un tres no pude abrir esta cabrona la de papaya pero si tú me preguntas cabrona cuál es mi favorita es la de coco la verdad que esta es mi favorita parece rompope pero la verdad cabronas esta es mi favorita nomás que me gustaría que estuviera fría y la de fresa también yo les recomiendo estas dejen su like cabrones agárrense los calzones a ver cuál hora es perdón ay no cabrón nos faltan como 15 minutos según yo me vine temprano ya les enseñé mis lentes que perra que perra que perra la viviana y ven que bonito los lentes no yo cabronas cabronas me lavé la camisa y parece que ni la ve ay no cabronas por eso no me gusta lavar y luego tengo la de corazones cuando me siento enamorada enamorada de un fantasma y luego tengo las de Versace cuál les gusta cabronas no es de Versace cabronas las agarré la mozón bueno fuera bueno cabronas ahí están las bebidas espero que les haya gustado yo aquí sigo esperando a Jodelia porque pues ni mo que me pues ni mo que me que me vaya y la deje allí cabronas tengo que esperarla y de cuanto llegue me voy a lasearle el mendigo greñero dice mucha gente que se me mira muy oscuro el pelo pero no cabronas está bien güero oye nomás que lo traigo bien mendigo greñudo ya me voy a quitar la pintura de mis uñas cabronas porque hay varias que ya me andan diciendo que lo haga no me enoja que me digan cabronas yo sé que me tengo que quitar no se mira bonito esto yo sé cabronas pero tengo que buscar mi aceitona cabronas he estado pasando muchas cosas últimamente cabronas la verdad que puras cosas negativas y yo solo le pido a mi Dios que me ayude a poder seguir echándole ganas porque la verdad que si no me ha llovido me cae la mendiga tormenta pero yo sé que lo malo no dura para siempre cabronas he estado un poco deprimida he estado un poco como se dice cabronas desanimada pero aquí le estamos echando ganas cabronas a veces uno tiene que seguir con el corazón roto y con sus depresiones el chiste es que no te des por vencida siempre siguen echando ganas cabronas por favor recen por mi siempre les pido yo siempre pido por ustedes que por favor tenganme siempre en sus oraciones y gracias por su motivación gracias por sus comentarios positivos porque últimamente la verdad que a veces la chingada me está llevando y a veces yo me llevo a la chingada pero en este momento está cabrón cabronas siento como que me quieren tumbar pero siento que me estoy agarrando fuerte como que me quiero ladear pero ay no cabronas pero en fin si tú te sientes igual que yo lo único que les puedo decir es que sigan echando ganas no eres perdedora porque caes aquí lo que cuenta es que te levantes somos seres humanos y ahí les voy a poner mis cuentas todas mis cuentas si me quieren seguir compartir mis videos de mi youtube al tiktok lo que sea por favor es algo que a mí no me gusta pedir porque yo pienso que la gente que te quiera te va a apoyar y te va a compartir pero me veo con la necesidad cabronas porque ya prácticamente esto ya es muy personal cabrón yo sé que ya las tengo enfadadas de lo mismo ay otra vez de su cuenta ay ya le quitaron esto imagínense yo cómo me siento o sea me da vergüenza con ustedes pero también pues hay que decir que a veces uno ocupa apoyo cabronas y ustedes yo sé que siempre me van a apoyar en las buenas y en las malas pero en las malas es donde yo ocupo apoyo y pues ánimo cabronas yo ya me voy estaban buenas las bebidas pero la del coco me gustó más el coco no no se le suban al coco no no se le suban al coco no dejen su like cabronas se les quiere denme ideas esperen nuevos videos nuevos proyectos se cierran puertas pero bendito sea Dios se están abriendo más adiós cabronas las quiero mucho espero que les haya gustado este video no tan largo pero asociéguense dejen su like se me olvidó una bebida cabronas esta es de coconut y esta todavía no sale joderia yo me la voy a tomar bien rápido cabronas para que dejen su like ay huele a culo ay no huele bien feo cabronas bueno así ya debe hueler el coco ¿no? sabe a leche pudrida no sabe muy raro no sé última cabronas le doy un cero todas estas bebidas se las voy a dar al flaco si se las quiere tomar pero hay que meterlas en el refri cabrones gracias por su apoyo ya va a salir joderia ya me voy a ir no puedo creer que hice un video aquí adentro de la troca bueno pues para que vean que ante todo a subirles video y contenido a las cabronas ¿eh? hay que ser constante en mi canal bueno ya me voy a ir cabrones está nublado por eso me pongo chamarra porque mucha gente dice estás loca pues es que el clima aquí es muy diferente a lo mejor allá contigo estás soleado acá no cabrona bueno fuera anduviera con tanga bien metida pero aquí es otro clima el estado de Washington es un estado muy lluvioso y muy yo ya me retiro dejen su like y gracias por todo el apoyo ¿eh cabronas? las quiero mucho asociéguense y retáquense como la tanga la tanga la tanga